Hola que tal amigos, estamos de vuelta señores, antes de empezar con el video, quería agradecer a todos los que pusieron sus comentarios muy lindos, muchas muchas gracias carambas, se los leí a mi mamá, mi mamá se puso muy feliz, y pues muchas muchas gracias también a todos los miembros del canal que siguen apoyando, muchas muchas gracias en verdad. Ya estamos de vuelta, vamos a darle con las noticias, con pvps y demás, copa, bla bla bla, chismecito al final, hubo por ahí una intervención quirúrgica la semana pasada, pero eso ya lo contamos hasta el final, como siempre lo hemos hecho, por mientras, vamonos con las noticias carambas que tenemos, bueno, hace rato que no las hacemos carambas, pero al menos las del día de hoy, son estas, por estas de aquí carambas, llegó este Koyiro Hyuga, tenemos el nuevo Rival, Shabby, Yenista, que ya me estoy acostumbrado a decir Yenista, algo de eso me preocupa, un día que esté platicando con mis amigos voy a decir Yenista, y se van a creer, what, quien, pero bueno, muy bien, empecemos, tenemos, primero que nada, una nueva forma de Boundary Break, resumidas cuentas, no le hagamos pesado esto, carambas, porque vean todo esto, y además está muy convoludido, carambas, primero que nada, me parece que el 18 de marzo, aquí dice, va a haber una nueva forma de hacer Boundary Break, en adición al método normal, el 18 de marzo, en la actualización del 18 de marzo, para no hacérselas muy cansada, traducirles todo esto va a ser un problema, que lo puedo hacer sin ningún problema, pero mejor se los explico, es más fácil, cuando tengan un jugador que tenga 3 Boundary Breaks, ya no van a necesitar un Tamotsu Ide para darle el cuarto y último, carambas, van a necesitar un Manabu Okawa, van a poder utilizar un Manabu Okawa, y pues, bueno, ya no van a necesitar 4 Tamotsu Ide, van a necesitar solamente 3, obviamente si tienen al cuarto jugador, pueden utilizar al cuarto jugador, o a Manabu Okawa, o, bueno, voy a decirle a Manabu de una vez, o a este Tamotsu Ide, como ustedes quieran, el detalle aquí también es que, no solamente va a cambiar eso, usar Boundary Break también incrementa las estadísticas de los jugadores, de acuerdo con el nivel del Limit Break, no entiendo bien eso, la verdad, aquí dice, No entiendo bien a qué se refiere, si ya está, o sea, cuando es el último Boundary Break, obviamente puedes ponerle más Limit Break, ¿no?, los últimos 25 puntos, pero no entiendo si en el último Boundary Break van a aumentar todos sus stats, o si se refiere nada más a esos 25 puntos, carambas. Me gustaría pensar que son esos, que no son esos 25 puntos, sino que todavía aumenta más, así que que tengas un incentivo para poder darle los 4 Tamotsu Ide o 3, y ¡pum!, se guste todavía más, ¿no?, estaría genial. Pero bueno, también para todos los jugadores que ya tienen a sus 4, a los que tienen en 4, en nivel 4, de hecho, Boundary Break, nivel completo, les van a dar un, ¿cómo se llama?, un este, déjenme ver si podemos ver aquí, les van a dar un Manabu por cada jugador en nivel 4, carambas, que tengan. Entonces, déjenme ver si stats total, tal vez, porque no viene aquí si tenga Boundary Break, me parece. Filtrar por Boundary Break, no, para mostrar cuántos, cuántos tenemos, ¿no? Sí, no, 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 no viene, no podemos, este, creo que filtrar por Boundary Break, desafortunadamente, entonces, este, pero con tantos jugadores que hay, pues, que han dado, es fácil tener a varios jugadores en nivel 4, los que son de cofre, no van a contar, no van a contar, entonces, tengan en cuenta eso, para que no empiecen ahorita a farmear con los, este, eh, los de cofre, no, no, no nos van a dar Manabu por esos, nos van a dar por los otros, por los de transferencia. Muy bien, eso es, 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 hay que esperar, ¿no? Hay que esperar a ver qué onda. Si viene, sigue el campeón de la Dream Cup, muy bien. Eh, tiempo limitado, la Dream Cup. Bueno, eh, últimamente no he jugado mucho PvP, por lo mismo, bueno, de hecho, sí jugué la copa anterior, eh, la jugué de volada, nada más. Eh, no tuve problemas, eh, pero he visto que hay muchos, este, problemas con pantallas negras y demás, eh, con Android, más que nada. Entonces, hay muchos problemas con, con esto, entonces, eh, no sé si sea buena idea sacar esto. Esto, esto se viene el 4 de marzo, de hecho. Entonces, estamos a 25 hoy, 26, 27, 28, no cuentes 29, no cuentes 29, 1, 2, 3, 4, es el próximo viernes, es el próximo viernes. Eh, no es año bisiesto, carambas. Muy bien, S50, ah, no, es cierto, S5, S10 y luego S50. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Habrá que esperar, carambas, habrá que esperar. Muy bien. Eh, si viene el Dream Fest, el Dream Fest lo anunciaron en el Discord, me parece que el martes, caray, me sacaron de onda cuando me levanté, abrí el juego, este, ya muy tarde, y, what, noticias en martes, what the fuck? Eh, 28 de febrero, 28 de febrero. Sí, 28 de febrero, 26, 27, 28, el lunes, carambas, si viene el Dream Fest. Cayucias, eh, nada más les, les adelanta aquí lo que, lo que pusieron en el Discord. Va a ser, mata tiros voladores, eh, no voladores. Eh, trae un bond, eh, también trae, este, un debuff. Trae safety zone, mata jugadores de, de club, e ignora el tipo de, de jugador. Entonces, bueno. Eh, me parece que el debuff es de 5%, carambas. La verdad, eh, tiene 1.5 debuff y 5% de debuff. En total 6.5%. Eeeh, creo que le pudiera haber puesto mejor un bond del 2%, con el menos 5% todavía. Porque Hasta eso me parece que Blueno Tiene mejor debuff que el De hecho Creo que Blueno es el mejor jugador con Buff y debuff carambas Me parece 2% Y menos 5% Y este tiene 2% pero menos 3% Este es el equipo que iba a utilizar Para la copa de hecho Lo armé hace rato Estos tienen 3 y 3, 6% Entonces no se si Callucias No se la verdad Siendo Dream Festival Siendo un jugador normal Sigue vigente este equipo La verdad Increíblemente Este No se si Callucias Valga la pena Pero hay que verle Hay que ver sus stats Con ese safety zone Y mata jugadores de clubes Que hay muchos jugadores de clubes ahorita Pues si no Challenge Road Se ha añadido la formación X Para Rising Sun Muy bien Solamente juega un partido De hecho Entonces No se que tan difícil este Pero no creo que este tan difícil Copa Verde Copa Verde Muy bien S10 S10 S20 B40 Y C40 Caramba Habidades de equipo inválidas Latentes válidas Efectos de club inválidos Sin restricción de posición No correcta Formación De La efectos de formación inválida Jugadores en el partido No hay restricciones 20 partidos Y los verdes Se gustean 20% Y recuperan el 50% De esta mina Muy bien Bastante bien Bastante bien Una copa verde Ahorita les enseño el equipo Que estoy trayendo Ya gané dos partidos Los dos Los gané con los dos equipos El de Buff Y el Buff Pero fue porque se desconectaron Entonces no lo pude probar Tenemos a Takeshi Saguada Ahorita lo vamos a ver Muy bien De hecho es bueno Es bastante bueno Y aquí está lo de los problemas Que les decía Increíblemente Sabían que había un problema Con este Con la pantalla negra De De Android Y antes de que saliera esto Pusieron Se arregló ese problema Y Y ahorita ponen Hace un par de minutos Pusieron En la versión 5.6.2 En la actualización Que se lanzó hoy La pantalla negra No le hicieron nada Piensan arreglarlo en el futuro Entonces Pusieron la notificación De que lo arreglaron Luego pusieron esta De que no arreglaron nada Que lo van a arreglar después Bueno Está bien Problemas Bueno Las misiones Se terminaron antes Antes Entonces No pudieron obtener Algunas Esas recompensas De todas formas Las van a mandar Entonces Está bastante bien La pantalla Se ponía negra En algunos dispositivos De Android Muy bien Había irregularidades En el uniforme De la transferencia De la misión de transferencia De Kojiro Hyuga Y otros detallitos Carambas Y Xavi Y Yenista Yenista No salían sus Cartas En los balones negros Bueno Bueno Pequeños errores También de este lado Muy bien Me parece que eso sería Todo por parte Del día de hoy En cuanto al Discord Ahorita todavía no terminamos Todavía no terminamos Vamos a ver a Takeshi Sawada Y una De volada Vamos a ver a Xavi Yenista Y a Ribaul También Lo vamos a ver de volada Mientras tanto En el Discord Tenemos cuatro jugadores Para marzo Que es Müller El Superfest Levin Que también fue Superfest De hecho Akai Dream Collection Y Gentile Dream Collection Que eran más Los cuales Bueno A este Müller Le van a dar Por fin Le van a dar Una latente Mientras que a Levin Le van a dar Este Rework Akai le van a dar Rework Y Levin Levin Y a este Gentile Le van a dar Rework También Entonces Esto es para marzo Entonces supongo Que esos serían Esos dos fe Serían para finales De marzo Y los Dream Collection Bueno pues obviamente A mitad de mes ¿No? Muy bien Muy bien Esperemos a ver Que tal queda Ese Müller Caray Porque Ese Müller Nació muerto La verdad Levin también Desde que quitaron El El Longshooter Levin y Rivaul Murieron Caramba Pero bueno Vamos a ver Excelente Muy bien Tenemos La copa La copa verde La recompensa Vamos rápidamente Con las recompensas Tenemos Tenemos La barrida Es cierto Es la barrida Caramba Es la barrida De este Misaki La Artistic Tackle 440 De momento Me parece que No recuerdo Quien la tenía Creo que nadie la tenía No recuerdo Que alguien tuviera La Artistic Tackle No me acuerdo La verdad Pero bueno Ahí está La recompensa De la copa Si quieren jugarla Adelante Si no quieren jugarla Pues también Adelante Muy bien Me parece que Eso sería todo Vamos a la tienda Tenemos Cosas nuevas Me parece que Debe ser de Takeshi Esto Si, si, si No No, no, no No De hecho De este lado Creo que no tenemos Nada nuevo ¿Verdad? No tenemos Nada nuevo Las mismas ofertas Horribles Que harán más De siempre Tenemos a Takeshi Tenemos a este Hyuga Me parece Si, muy bien Tenemos estos Acá está Un solid shot Para Takeshi De 380 De momentum Wow Clutch hop Dribble Muy buena Y ya Solamente trae El drible Como Yo esperaba Una intercepción Había una intercepción Que Que me hicieron notar La última vez Que salió un Takeshi Que traía La Swift Interception Me parece Que no era Swift Interception Estoy tan acostumbrado A leer La Swift Interception Que Que realmente No era la Swift Interception Era una Tenía otro nombre Con Swift Pero no me acuerdo Cual era Y resulta ser Que es única De este Takeshi Entonces Lo habían puesto Aquí también De hecho Entonces Nada mal Para este Ribao Le dieron El One Trap Overhead Kick A Iniesta Yenista Perdón Le dieron El Vivid Intercept Y para este ¿Cómo se llama? Xavi Le dieron El Agile Sliding Tackle Se dan cuenta Que lo compré Es porque Me salió Caramba Tiré De hecho Todavía no se ve El banner Todavía no se ve Los banners Vamos a ver Rápidamente Tiré Aquí Por este El que quería Era yo Era este Xavi De hecho Digo a Iniesta Yenista Me salió Xavi Caramba En una vuelta De esto Fue el único Que me salió Caramba El único SSR Que me salió Horrible No es cierto Me salió otro Pero fue un Funjas Funjas Rojo Horrible Pero bueno Xavi Entre el equipo Ni modo No Pues bueno Vamos a ver rápidamente Ribao Es cierto Que es muy fuerte Y demás Si tan solo No le gustara Medio pulmón Como dice este Rodrigo Darjoshi Le cuesta un pulmón Caramba A este muchacho Tirar Es bastante fuerte El tiro Eso si Muy muy fuerte En la cuenta Es cuando ya Saque a este Y a Xavi De hecho Tiene menos 4 de De buff Y tiene Pide Next Dream Que es lo lindo La verdad Es lo lindo Muy bien Muy bien Le ayuda a Tsubasa Siento que este Es No sé La verdad Siento que este Yenista Es el mejor Luego Xavi Y luego Ribao Y luego Xavi Pero no por mucho Obviamente Digamos que si Yenista Yo le pongo 10 Este muchacho Saca 9.7 Y Ribao Saca 9.8 O 9.9 Como quieran Decirlo Y el detalle Es por esto Es Mid Area Master Y el Penalty Area Master Caramba Donde están Muy sujetados A estar En una posición Este Definitiva Caramba De lo contrario Se vuelven Completamente No completamente Inútiles Pero se vuelven Mucho más débiles Ya que el buff De aquí del 30% Es demasiado Es demasiado También el de Ribao Me parece que es 20% Si 20% Entonces Fuera del área No te va a meter igual Este muchacho Dentro del área Muy probablemente Si Y lo bueno De este Yenista Es que Es como este Takeshi El Takeshi Que es muy bueno Si se enfrenta Contra Contra medios defensivos Y medios atacantes Los cuales Casi siempre Se va a enfrentar Caramba Entonces Tener a este muchacho Como AM o DM Siempre se va a enfrentar Contra AMs O DMs De hecho Entonces Ya se enfrenta Contra un defensa O un Este Delantero Pues Sus estadísticas Van a estar Casi a la par Caramba Además Tiene stamina Killer No trae un buen bond Pero si trae un buen escudo También Entonces Unas de cal Por otras de arena Caramba Trae el skill block Cancel Que este es muy importante Ahora Y también bloquea Un pase especial Por esta razón Es por la que Siento que Este es mejor Que Shabby Porque Shabby No tiene el bloqueo De El cancelar El bloqueo De técnicas Entonces Como no tiene técnicas Fácilmente Te pueden bloquear una Y Se acabó Caramba El detalle es que Este muchacho Bloquea una vida Especial También Entonces Insisto Si vamos a jugar De esas De Yo te bloqueo Tú me bloqueas Si le bloquean A este muchacho Sale perdiendo más Porque Si el bloquea Alguien que Es más Que tenga escudo Ya vaya Si bloquea Bloquea Una técnica De alguien Que también Bloquea técnicas Muy probablemente El otro jugador Tenga Más técnicas Defensivas O más técnicas Ofensivas Caramba Digamos Un doble pase Pase Pared Dribble Tiro Y este Bloqueas una Y bloqueas el tiro Y ya de nada Te sirvió Y a ti Te bloquean La intercepción Ya sabes Que va a ser Pase Caramba Entonces He ahí El detalle Con este muchacho Por eso No me gustó Tanto Ya en juego Es diferente Porque no vas A buscar El matchup Que te van a bloquear Obviamente Pero puede llegar A pasar Y por eso Siento que Xavi No es No es tan bueno Y Rival Obviamente Puede atacar Puede defender Con estas estadísticas Con estas stats Puede hacer de todo Queremos este Rival La verdad De hecho Quiero compararlo Con el Fest Ahora que lo veo Va a terminar Siendo mejor este Definitivamente Porque Tiene ¿Cómo se llama? El full body stand De este muchacho Pero bueno Está a la par Caramba Está a la par Y este muchacho Trae el full body stand Entonces Se podría llegar A comparar al Fest Si este muchacho Estuviera dentro Del área Caramba Me parece Del área penal Muy bien Ahí está Estos muchachos Un poquito tarde Lo sé Lo siento Caramba Lo siento Hyuga Creo que ni hay que verlo La verdad No sirve Es de colección Este muchacho Este muchacho Es de 100% De colección Créanme O Este Para quitarle La pared La verdad Colección O para quitarle La pared No Este muchacho Nunca va a haber Juego No va a haber Juego Nunca 100% Seguro Si No Olvídenlo Ni vale la pena Verlo ¿Por qué? Porque Matan Matan a un japonés 35% Si se enfrenta Contra un no japonés Excelente Pero que portero Está ahorita En el meta Exacto No le va a hacer nada No le va a hacer nada Claro Se pueden topar Con este Nada Creo que ni a este Ni a Ken O a Cachimacho No La verdad No Especialmente Si tienen Al Hyuga Verde Al Fest Se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva De calle Por mucho Carambas No No vale la pena Este Este Hyuga Vamos a verlo Si te topas Con un japonés Y te va a quitar El balón Fácilmente Y hay japoneses Hay varios japoneses Que la verdad No son malos Entonces No siento que valga la pena Y Takeshi Saguada Por último Pues con esta estadística Si se ve medio horrible Lo único Lo único bueno Es que tiene Super sustituto 50% Entonces todas Estadísticas Se duplican Caray Bueno no se duplica Se duplica la mitad Entonces en lugar De 6.641 Se le suma 3.300 Y llega hasta 9.900 Bastante Bastante bien 3.500 Para el pase 12.000 A la Barrida Casi 11.000 La intercepción Muy bien La verdad Muy bien Este Takeshi En el segundo tiempo Carambas Pero ya no hay Tantos jugadores Que sean como para Ay Te meto en el Segundo tiempo No lo se No lo se Trae un pequeño Bond del 3% Con buen escudo Del 5% Stamina Killer Japoneses Más 1% Y Hotline De Takeshi Para los delanteros 7% Más Para los delanteros Que reciban Un pase De Takeshi Muy bueno La verdad Para el segundo tiempo Está muy bueno Este muchacho Pero siento más Que lo vamos a ver Como comida Para Otros Takeshis Que necesitan La barrida Carambas No creo que veamos Mucho a este Takeshi Es bueno No es malo Es Es igual que Hyuga Carambas En las condiciones Correctas Se vuelve bueno En las condiciones Correctas Con este Pues obviamente Nada más Meternos en el segundo Tiempo Pero no se Si valga la pena Caray No se Si valga la pena Aunque Viéndolo bien Si vale la pena Porque Digo No tiene que enfrentarse Contra un medio O un medio defensivo Como el otro Takeshi Que es buenísimo Caray Simplemente tiene que entrar En el segundo tiempo Podrían tenerlo En la banca Definitivamente Podrían tenerlo En la banca Y solamente te pide Azules Caray El bonte es un poco bajo Pero pues Lo compensa con este De japoneses Pero no he visto Un equipo 100% japonés Últimamente Entonces Ahí está Takeshi Zawada Ahí está Takeshi Zawada Y pues Está el La nueva historia Donde Esto no me gustó Carambas La nueva historia De Donde sale Este Marcelo Ramos Obviamente Ya sale Llenista Xavi Muy pronto Vamos a poder Hacer este ¿Cómo se llama? Es un equipo de FIFA Caray Horrible Eso no me está gustando Mucho a mí Además Siempre son los mismos Los jugadores De De los mismos equipos Del Real Madrid Y del Barcelona Me hubiera gustado que Estuvieran sacando jugadores De diferentes equipos Carambas O sea Estoy seguro que lo van a hacer después Pero Ya son muchos jugadores Del Real y del Barça Siento Son demasiados Creo que ya puedo hacer El equipo del Barça Ahorita Digo De hecho del Barça Y del Real Los puedo hacer ya los dos Completitos Sin ningún problema Pero bueno Me parece que ahora si Eso sería Absolutamente todo Por parte del día de hoy Un video un poquito Largo Carambas Y pues bueno Creo que Ahora si Todo es todo Me parece que No se me olvida nada Muy bien Eso sería todo señores Espero les haya gustado el video Chismecito Pues este Insisto Agradezco mucho A todas las personas Que me han dado El mensajito Ahí por YouTube El comentario Muchas muchas gracias La semana pasada El miércoles El martes Más bien Se sintió mal Mi mamá del ojo El día siguiente Fuimos con el doctor Le mandamos un correo Fuimos al doctor Se supone que tenía La presión ocular Muy alta Lo normal Es 14 Entre 12 y 14 Ella la tenía 24 Carambas Entonces Tuvieron que intervenir Quirúgicamente Nos dijo el doctor Que hizo un procedimiento Para bajar La presión Y ya terminó mejor Entonces por eso Obviamente Pues he estado ahí Todo el tiempo Ya ahorita Ayer fuimos al doctor Ya nos dijo Que va todo bien Me da un poco preocupada Simplemente Un poquito desesperada De que ya Quiere ver Quiere ver Quiere ver Pero dentro de 6 semanas Dentro de las próximas 6 semanas Pues Es esperar a ver Que haya una mejoría Porque ya está empezando A cicatrizar el ojo Por dentro Y Pues esperemos Que pueda haber mejor Carambas Entonces Ya estamos de vuelta Señores Ya estamos de vuelta La verdad No tengo nada preparado Ni para el sábado Ni para el domingo Tal vez Te invitamos en vivo Algo Algo relax Algo tranquilo Para poder Dejen ahí En los comentarios Un juego O algo Para jugar Para platicar Más que nada Que ha pasado En estas dos semanas Carambas Más que nada Para eso Podría ser Inclusive Pokémon Ya se me olvidó Como se llama Unite El Pokémon Unite El Arceus Lo sigo jugando Carambas En mi tiempo libre Cuando puedo De hecho Y pues Ya esperemos Que mi mamá Salga bien Y Me parece Que sería todo Sábado y domingo No sé Que vaya a subir Obviamente El lunes Es el Fest Tenemos Dreamballs Tenemos Dreamballs Yo esperaba Que se vea Gino Carambas No ha salido Gino Todavía De Next Dream Ay pues bueno Eso sería todo Carambas Muchas muchas Gracias a todos Por sus bonitos comentarios Y pues Hasta luego Échale ganas Música